Tenemos la misma hora, tenemos la misma hora Al fin alguien que me entiende, despertar en temprano para encender el directo, ¿ok? Sí, al fin, al fin Los mañaneros Los mañaneros saben Y de los streams también, mentira Perdón, ya le paro Es que yo hago muchos chistes ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Stream mañaneros? ¿A qué te refieres? Nosotros hacemos streams por las mañanas Pero para latinoamérica es de noche Sí, exactamente Ellos no saben el sufrimiento que pasamos nosotros No, pero después se desvelan con nosotros Eso es verdad ¿Cómo que mañaneros llave? ¿Cómo que mañave? Aquí la gente dice que llaman mañaneros O es otra cosa ¿Cómo? No, no, que mañaneros que nos despertamos temprano Sí, ¿no? Nos despertamos temprano Exactamente ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¡Wow! Dios mío, Dios mío Gente de chat Bien raro, ¿eh? Bien raro Sí, sí son, sí son, sí son Pero así los queremos Sí, lo queremos ¿Cómo que Sayo sabe? ¿Le sabe? ¿Cómo que le sabe? Amo su inocencia No sé de qué hablan Es secreto, es secreto entre ustedes y yo, ¿eh? Rico Rico Bien Rico ¿Cómo? 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 Ya, mira, increíble Increíble No puede ser Soy un VTuber japonés que sabe hablar español Hago contenido para los hispanos A las personas que le interese cosas Contenido que tiene que asociarse con cosas de japonesa Este, sean libres de entrar